hola amigos bienvenido nuevamente a mi hogar yo soy sandy y el día de hoy quiero compartir con ustedes artículos que me gustaron que provee muchos de ellos se hicieron virales en las redes sociales así que no esperemos más y vamos a comenzar todas las cositas que les voy a mostrar estarán los enlaces directo aquí abajo en la caída de descripciones para que tú vayas a visitar pero recuerden que esta tienda en línea tiene muchísimas cosas como para organizar para limpiar decoraciones ropa electrodomésticos joyería bueno una cantidad de cosas esto que les quiero enseñar lo he visto mucho aquí en las redes sociales y es este dispensador y pompa de jabón para la cocina tiene un diseño lo más de lindo como rectangular blanco y transparente este trae una esponja la canastica la tapita redonda para la pompa trae también como un cauchito que es como un empaque para la base ese se le pone por debajo porque esto previene que se deslice la pompa de jabón y lo único que tienes que hacer es rellenarla por el orificio con jabón de cocina le hundes varias veces para que salga el jabón y ya puedes lavar tus platos tus vasos se ve bonito ahí en el lavaplatos puedes dejar la esponja escurriendo ahí cada vez que tú la ves entre lavada y lavada y lo bueno de esto es que esa agua no cae dentro del tanquecito del jabón sino que queda ahí en la bandejita de arriba y ya cuando esto esté lleno de agua al otro día a los dos días tú puedes voltear el dispensador y escurrir el agua que haya quedado ahí acumulada sin perder una gota de jabón pero siempre vas a mantener la esponjita así que no se esté mojando con agua y tiene un precio de 6 dólares con 47 centavos esto siguiente también se volvió viral en las redes sociales y es un basurero para colgar en las puertas de la cocina y es colapsable mira es de plástico pero él se abre tiene en la parte de acá atrás como una manija y se abre para adentro y para atrás para poder así colgarla en la puerta de la cocina tú puedes dejarlo así o si no puedes ponerle una bolsita de basura y ahí poner mientras tú cocinas poner toda la basura y es muy conveniente y es donde la mayoría de la gente lo está usando y lo puedes guardar cuando tú no lo estés usando en cualquier rinconcito en la cocina yo en realidad lo quiero para el carro lo puedes usar en la parte de atrás del carro y lo puedes colgar en el bolsillo del carro especialmente si tú tienes familia grande o si tienes niños o si estás haciendo algún viaje es muy conveniente o si no también este trae como dos partecitas de plástico también son como unas manijitas unas agarraderas por si tú tienes donde colgarlo o simplemente en cualquier compartimento del carro igual lo cuelgas ahí y listo lo puedes usar para cualquier viaje o simplemente para el diario uso esto otro es un escurridor de platos de acero inoxidable me encantó porque es pequeño se extiende y le sirve a cualquier tamaño de lavaplatos porque si tú quieres puedes poner dos de estos ya los abres al tamaño que quieras como mi lavaplatos es redondeado en las partes del borde no se puede quedar ahí pero de manera se puede usar en la parte de abajo igual va a escurrir tiene unos tubitos de acero inoxidable que no tocan la parte de abajo de la superficie queda un poquitito alto vienen en color gris también en color negro y dos diferentes tamaños cuesta 8 49 esto está muy chévere porque no solamente te permite escurrir los platos sino que es muy versátil porque puedes usarlo para almacenar ahí en algún gabinete platos tazas o vaso esto otro sí que lo está usando todo el mundo y es una cobertura para la freidora de aire vienen 50 100 o 200 piezas por tan solo un dólar ustedes saben que cuando uno cocina en la olla freidora uno hace un desastre porque se ensucia con esto evitamos tanto desastre en la cocina es conveniente higiénico está hecho de papel parchment que previene que la comida se pegue esa prueba de aceite esa prueba de agua a prueba de calor son resistentes esta es de tamaño redondo que es la mía que es más o menos la estándar pero vienen en tamaño cuadrado y también vienen en tamaño rectangular para aquellas freidoras que son doble que tienen dos compartimientos tú entras a timo y allí encuentras hasta de estas pero en silicón también redondas o cuadradas por si tú quieres usar aquellas también pero me parecieron mejor estas porque estas son desechables recuerden el código de descuento de casi 79 87 para obtener 100 dólares en paquete de cupones en eeuu canadá y méxico y es para todos los clientes nuevos y ya existentes esto otro también lo está comprando mucho la gente aunque ya se usan de todas maneras pero este es un soporte para los cucharones cuando uno está cocinando recuerden que en un vídeo pasado yo les enseñé uno pero era de acero inoxidable este es de silicón y es resistente al calor es seguro al contacto con la comida es anti deslizante porque no se resbala muy conveniente para mantener la estufa limpia de la salsa los guisos y sostiene no solamente un cucharón o una palita de la cocina sino varios utensilios a la misma vez también puedes poner la tapa ahí en la parte de atrás tiene como una bandejita que no deja las salsas o el agua o el vapor que salga de la tapa o de los cucharones regar en la estufa sino que así lo puedes mantener mucho más limpio me parece que está muy útil buen tamaño y lo puedes guardar en cualquier parte también en la cocina porque no está bultoso ni nada de eso vienen en muchos diferentes colores este cuesta tan solo 69 centavos esto está muy chévere para uno regalar esto otro que les quiero enseñar está muy popular también y es un contenedor para el refrigerador trae la caja transparente y una canastica que viene en color blanco o color gris trae también una división que tú puedes poner en la mitad por si quieres dividir los alimentos si son frutas o vegetales o son diferentes frutas trae también su tapa aquí en este contenedor las frutas y las verduras se mantienen frescas por más largo tiempo porque tienen una ventilación adecuada así que prolonga la vida de la comida porque cada vez que pones verduras o frutas este contenedor tiene doble capa y así no queda la fruta o las verduras tan húmedas o tan mojadas también trae su tapa la cual trae otra tapita pequeña en la parte de arriba también la canastica que tiene adentro no llega hasta la parte de abajo queda un poquitito más arriba lo que permite que cuando la fruta esté como un poquitito más húmeda o saliendo sus jugos no se va a dañar tan rápido porque va a caer el líquido en la parte de abajo vienen en diferentes tamaños y lo que más me gustó que me quiero ordenar más es que se ven bonitas y organizadas en el refrigerador el precio depende del tamaño este es tamaño mediano pero vienen más grandes y vienen más pequeñas esto sí que me gustó muchísimo este es un conservador o ahorrador de hierbas y en realidad es un contenedor citó para almacenar las hierbas y que tengan mejor calidad como el cilantro el culantro el cebollín bueno todas estas hierbas que usamos para cocinar simplemente abres la parte transparente de plástico y ya puedes poner las hierbas se cierra otra vez la parte transparente que es como la puertica y en la parte de atrás trae una tapita redonda que allí es donde vas a depositar agua fría y fresca esto prolonga la vida de las hierbas hasta por tres semanas y lo puedes poner en cualquier rinconcito en el refrigerador sin que te estorbe se ve hasta bonito es fácil de mantener solamente cuando ya la hierba esté viejita que ya quieras volverlo a rehusar lo pones en el lavavajillas o si no lo lavas bien lo secas para volverlo a usar y esto cuesta tan solo tres cincuenta esto otro que les quiero enseñar si es una decoración para el jardín y son unas luces solares con estilo luciérnaga mira qué lindas están dan la luz así color blanco o si no también en colores esto es una decoración bien linda para la terraza para el patio para el jardín o para el balcón se puede poner directo pues así en la tierra o en la grama o también lo puedes poner sobre una maceta son flexibles ahorran energía al ser solares las puedes usar para una festividad sino para navidad es son resistentes a climas fuertes alumbran bien y como les dije vienen en colores o en color blanco esto también son resistentes al clima igual traen la batería para que se cargue con el sol otra cosa que quería enseñarles eran esto que se está usando tanto y está tan de moda las luces solares de pared para el patio para las partes laterales o la parte de enfrente de tu casa para ahorrar energía y no poner bombillos y gastar electricidad porque estos son lucecitas solares que se cargan con el sol así que durante el día cuando da sol ellas se cargan y en la noche iluminan casi toda la noche esto es de plástico de un plástico resistente ellas tienen unos huequitos por la parte de atrás trae unos tornillos por si tú quieres hacerles los agujeros a la pared y ya lo puedes colgar pero también trae un tape como de doble pegamento para que tú lo pongas ahí y lo puedas poner fijo también en la pared pero nosotros le vamos a poner los tornillos este en especial alumbra por la parte de arriba y alumbra en la parte de abajo pero vienen muchísimas figuras muchísimos tamaños de diferentes que puedes escoger ahí en timo muy económicos y de muy buena calidad como ven amigos yo ordené varias cositas no les voy a enseñar todo pero si quiero mostrarles otra vez el cepillo eléctrico mágico este que es tan bueno para poder lavar bien la tina los lavamanos o si no las ollas en lavaplatos este lo ordené para mi mamá pero yo ya lo ensayé ya lo probé está muy bueno excelente muy útil para que le ayude a uno en el trabajo de la casa esto otro tampoco lo ensayé porque este es como para poner el aceite y para rociarlo o si no lo puedes usar yo me imagino como para productos o líquidos que tú uses en tu casa yo preparo un líquido con alcohol aceites esenciales agüita o si no con vinagre para desinfectar la casa entonces para eso también están buenos estos hay varios de estos hay blancos y también en negro y esto otro no tenía yo donde ensayarlo porque yo tengo ventiladores pero este es un mini ventilador led inteligente y este yo me imagino que es para lugares pequeños me gustó porque le puede servir a uno de mis hijos y es solamente ponerlo en donde va el bombillo mira tiene la misma rosquita así de los bombillos de techo y esto es de plástico se ve grueso se ve bueno esto trae un control ahorita voy a ver si lo ensayo aquí en esta lámpara porque es lo único que yo tengo que puede podría ensayar a ira lo puse aquí en la lámpara déjame yo les enseño tiene el control y entonces aquí lo prendes tiene luz yo pensé que era solo ventilador está súper bien luz y entonces también tiene para el ventilador no sé si lo alcancen a escuchar pero mira hay que rico es para para los baños para espacios así pequeñitos mira y sólo es enroscarlo así igual que un bombillo mira igual que un bombillito está súper chévere bueno amigos espero que les hayan gustado algunas cositas de las que les enseñe acuérdense de usar el cupón de descuento de casé 79 87 para obtener 100 dólares en un paquete de cupones aquí en eeuu en méxico y en canadá para todos los clientes que sean nuevos y los ya existentes así es de que bendiciones a todos y nos estaremos viendo en un siguiente vídeo chao